Mi nombre es José Ángel Dávila Córdoba y estudié en el Máster de Gobierno de Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente soy abogado 2 del programa de Centralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo. El realizar el Máster en la Universidad Complutense fue una oportunidad valiosa en lo personal y en lo profesional porque primero conoces culturas distintas a profesores de primer nivel y en el tema académico porque te posibilita tener herramientas necesarias para poder ejercer adecuadamente tu profesión. Uno llega a España pensando que solamente va a leer libros en castellano y lo complicado fue que tuve que enfrentarme a lecturas en inglés. Eso no fue tan fácil, entonces tuve que estudiar, prepararme, tener muchas horas de inversión en el estudio para poder superar las materias finalmente. Dentro de la tesina de trabajo, investigación para obtener el grado de máster, yo lo enfoqué desde el trabajo de transparencia y acceso a la información pública, lo que posibilita que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan a través de esa información ejercer debidamente sus derechos. Tenemos que dar crédito a esa inversión que está haciendo el Estado, que está haciendo la población y que está confiando en nosotros para poder llevar cursos del mejor nivel. Entonces yo agradezco a la beca presidente, agradezco a Pronavec y agradezco al Minedu y a todo el Perú por habernos brindado esa facilidad, de habernos dado esa posibilidad de estudiar y de perfeccionarnos. Gracias. 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 Gracias.